¡Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo! En este caso estamos aquí siguiendo con Pokémon Escarlata Typebook y pues nada, vamos a continuar nuestra aventura desde donde lo dejamos, aquí en esta capital, en Ciudad Meseta y pues nada, vamos a subir todas las escaleras, que hay un montón, como veis y vamos a seguir con la aventura Mira, ahí está el Team Star ¿A qué esperas para unirte al Team Star? ¿No ves que irías derechita al estrellato? ¿Toda y qué árbol te has caído, tía? ¿Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas? Creo que pasó A ver, me parece que no te estás enterando Nos han pedido que reclutemos a más gente y si no lo hacemos, nos quede una amiga bronca Lo siento, ¿quién? Ah Lo siento Si le doy a mejor no me meto Ah, nada, simplemente se va para atrás Qué pilluelo Vale, vamos a meternos al lío Vale, sí, eso Debería ayudarlo Ey, ¿tú qué leches eres? Ahora estamos ocupados, ¿o es que no lo ves? Si quieres unirte a la banda, pues te esperas Somos el gran Team Star, ¿no somos del Cotarro? Eh, ese era Guzmán, en Alola ¿Habrás oído hablar de nosotros, no? No Primero la otra chavala y ahora tú ¿Y yo qué creía que al unirnos al Team Star dejarían de tratarnos como unos mindundis? Pues no dejaremos que nadie se ría de nosotros ni restrigue nuestro honor por el fango Toca echar un combate, ¿te guste o no? Bien dicho, ¿te importa vigilar un rato a la cuatro ojos? Ya me encargo yo de que el tío este con una jeta de aquí a mañana vea las estrellas Vale Podrían haber hecho aquí un combate doble, ¿no? Para presentar un poco la mecánica, pero bueno Ahí está Es Rudel, vale Este es el Pokémon que no me salía el nombre el otro día Es Rudel Que evoluciona Grafai hay Eh, vale Vamos a hacerle impresionar Ahí está, Plim Ah, no, afecta... ¿Qué era? ¿Siniestro? Este Pokémon Vamos con Monikaku Me encanta la música esta de combate Patada baja No me había fijado que estaba a nivel 8 ya, eh O sea, hay que hacer leveleo aquí Parece que no es siniestro Vale, hay que cambiar de Pokémon No vaya a ser que... Eh... Pues vamos con Morritos Vale Vamos a hacerle pistola a agua Y fuera Ahí está Es Rudel fuera Bien Pero bueno Al final soy yo la que está viendo las estrellas Pero tú de dónde sales Eres muy fuerte Pedazo de rota Yo flipo No me dejas elección Voy a tener que vengar a mi compañera Pero bueno Se puede saber qué está pasando aquí Ahí viene Mencía Uh, la delegada Ya verás Seguro que nos... Se pone a darnos la lata Florian, te parecerá bonito, ¿no? Si tantas ganas tienes de combatir contra alguien Que sea contra mí ¿Me oyes? Contra mí Es que el Team Star me ha... ¿Eh? Ah, perdona Por meter la pata Ni me había dado cuenta de que eres los pelmas del Team Star ¿Ya estáis otra vez intentando forzar a la gente a unirse a vuestra banda? ¿A que sí? Si digo que no ¿Cuela? Ah, no Si digo que no Cuela No sabía Como soy la delegada Normalmente pondría fin a sus tonterías de inmediato Pero tengo una idea mejor Encárgate tú de ellos, Florian Así estrenes el objeto ultra hiper mega secreto que te he traído Vale Aquí tengo el Orbe Teracristal Ya puedo hacer la teracristalización Una esfera que encierra en su interior el poder de la cristalización Al cargarse de energía permite a los Pokémon teracristalizarse Se llama Orbe Teracristal Y sirve para que los Pokémon se teracristalicen en pleno combate Para poner un ejemplo me da que cuando Orbe se teracristalice será de tipo planta Normalmente hay que hacer un cursillo especial para que te den un Orbe Pero he movido un par de hilos para conseguirte uno Podré soltarte el rollo de cómo usarlo Pero creo que es mejor que lo veas en acción por ti mismo Venga, al lío Espera, ¿vas a usarme para que este tío aprenda sobre la teracristalización? Sí, eres el tutorial de este momento Será una broma... Ah, justo Justo lo dice Será una broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Si tanto te molesta puedes enfrentarte a mí Creo que me quedo con el gato este Prefiero tener posibilidades de ganar Al menos Vale, pues en sus marcas listos a combatir Vale Vamos a enfrentarnos aquí a este tío Sí, sí, hazme el simbolito de la estrella Y todas las payasadas que tú quieras Pero venga ¡Yangus! Ahí está Y Aplin ¿Empaldear los Pokémon pueden...? Vale, sí Para la teracristalización Bueno, al final te meten la chapa aquí en medio Pero bueno, en fin Más o menos ya sé cómo va el rollo Así que bueno Vamos a luchar Ah, bueno, que no tiene efecto Eh, vale Porque todavía no he aprendido nada, básicamente Pues vamos con Salatox Y así lo teracristalizamos Adelante, Salatox Joder Sí que hace daño, ¿eh? Vamos a meter a uno que aguante mejor los golpes Ah, mira La patada baja Claro Que este era de tipo normal Así que venga Vamos con la patada baja Malicioso, vale Me baja la defensa Me baja la defensa Pero bueno, yo creo que de... Ahí está Hago la teracristalización Patada baja Vale Eh... Me pregunto ¿Y si no hubiera usado la teracristalización en este combate? Me harían repetirlo o sin más o... Me diría algún mensaje en plan de... Vale, ya lo probarás por tu cuenta o cosas de estas Vale Ahí está No es muy eficaz Vale, otro patada baja La verdad que esa cosa que se le pone en la cabeza Pues es un poco como que sobra, ¿no? Pero bueno No sé, algo tenían que hacer para... Que se vieran espectaculares los combates también, ¿no? En esta generación Los ojos me hacen chiribitas Vale Ahí está Eres de lo que no hay, Florian Has bordado la teracristalización Ahí va un truco Si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo que su teracipo Se multiplicará su potencia Algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo Cuando se teracristalizan Lo que abre un montón de puertas A la hora de formar equipos y estrategias Por cierto, el orbe teracristal no puede usarse varias veces seguidas Tendrás que curar a tu equipo en un centro Pokémon Para cargarlo de nuevo Sí, lo que salía ahí en los consejos ¡Uy, qué tarde es! Tengo que irme pitando ¡Astrolavista! Lo mismo digo ¡Astrolavista! Por si no te había quedado claro ya El Team Star reúne a lo peorcito de lo peorcito del alumnado Tren de cabeza a los profes Porque se dedican a ir haciendo el cafre por ahí en pandilla Y faltan muchísimo a clase Oye Muchas gracias Nos vemos Vale Menudo héroe estás hecho, Florian No me sonaba de nada la cara de esa chica Se habrá mudado aquí hace poco, como tú Eso sí ¿Has visto esa mochila de Ivy? Me ha parecido súper achuchable Bueno, bien está lo que viene acabado o algo así ¿Listo para ir a la academia? Pues arreando que esas escaleras infernales no van a subirse solas Vale, vamos para arriba Vale, ahora en cuanto me dejan moverme Vale, ha tardado un poquito Ahí está, academia UBA En ciudad meseta Uy, le doy sin querer A ver Ah, vale Sí, aquí se hace el nombre más roto Bueno Ya miraré en otro momento el mapa y tal Vale, pues ahí está Qué bueno No me dejan pasar Así que nada Las esquivo Ahí está Es curioso como Si me alejo Los FPS del fondo ahí Que está con el Rockraft Bajan Bueno, y de toda la gente en general Como que Como que bajan de repente Los FPS Míralo como se ve ahí al fondo Bueno, en fin Eh, no me voy a entretener más El chico este del Rockraft Madre mía Vale Vamos para adentro Ahí está Bienvenido a la academia UBA, Florian Este es el vestíbulo Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia Y si quieres preguntar por alguna asignatura Aquí tienes la secretaria La entrada es tan amplia Que sería ideal para un combate Pokémon Pero está estrictamente prohibido Lo pone hasta en el reglamento ¿Qué reglamento? El de mis cojones al viento Hola Florian Hola Mencía ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la academia? Demasiada movidita De verdad De verdad Vaya Habrá sido toda una aventura No esperaba menos De la delgada Con rango de campeona Muchas gracias Por acompañarlo hasta aquí De nada Si ya no se nos ha hecho amigos Y todo Aquí sí, Florian No Ah, antes de que se me olvide Nos hemos cruzado Con dos miembros Del Team Star ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando A una chica Con una mochila de Ibi Frente a las escaleras De la entrada Gracias por avisarme De algo tan grave ¿Sabes si siguen ahí? Florian Los ha espantado Por las malas Entiendo Está muy bien Que quieras ayudar A los demás Pero no puedes meterte en Dios Ya en tu primer día Florian Y tú Mencía Si presencias algo así Lo que debes hacer Es llamar de inmediato A un profesor Sí Tienes toda la razón Del mundo Con una mochila de Ibi Es posible que se tratara De Noa En ese caso Es un gran alivio Tenerla de vuelta Mencía ¿Te importaría Contarle a Cini Lo que ha pasado Con el Team Star? Siendo vuestro tutor Estoy seguro De que querrá estar al tanto Enseguida Vaya Mirad que tarde es Dirigiros a vuestra aula Chicos Las clases Están a punto De comenzar ¿Sabes dónde está Primero a Florian? No te preocupes Que yo te acompaño Vamos Ahí está Vamos a Conocer a Cini Ahora Buenas Cini Buenas Cini Hola Hola clase Hoy traigo Un notición Que seguro Que os hace Muchísima ilusión ¿Queréis saber Qué es? Pues claro ¿Qué es? ¿Qué es? Hostia El chaval ese Que se movía A dos FPS También Y estando La cámara Así de cerca Madre mía Tendría que haberos Avisado antes Pero a partir de hoy Vamos a ser Uno más en clase Anda ¿Quién será? Es que mira O sea Las piernas Se le mueven A dos FPS ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante Ya puedes entrar ¿Por qué no les dices Cómo te llamas? Hola Soy Florian Hola Qué energía Parece muy extrovertido No puedo Con media clase Moviéndose a dos FPS ¿Eh? No puedo Seguro que estáis deseando Saber más acerca De vuestro compañero ¿No es así? ¿Quién quiere Preguntarle algo? Yo Yo ¿Qué es lo que más Te... Ah ¿Qué es lo que más Te gusta hacer Con los Pokémon Florian? Combatir Atraparlos Mismarlos Uff Imposible Decir una sola cosa Ah sí Guau Pues en eso Coincidimos ¿Alguien más Quiere Alguien más Quiere preguntar algo? Venga Yo puedo Ahora que eres El estudio Ahora que eres Estudiante De esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Completar la Poké Desconvertirme Un entrenador Fortísimo Venga Esta Pues estoy segura De que lo conseguirás Pondría la mano En el fuego Vamos Tú y yo juntos Llegaremos a lo más alto Gracias por presentarte Florian Me llamo Cimio Además de ser vuestro tutor También imparto Una asignatura de biología Puedes sentarte allí mismo En la segunda fila Vale Me siento al lado De esa chica Random Espero que os llevéis Estupendamente Y que estudiéis mucho Todos juntos Bienvenido Eso, eso Enseña otra vez la clase Moviéndose a 2 FPS Que le hace muy bien al juego Ya puedes explorar la academia Por tu cuenta Vale Hay clases disponibles Y tal Pero bueno Vamos a seguir con la Con la historia Los iconos de Personajes Personajes señalan los puntos Donde es posible Que ocurra algo interesante Elige un lugar Que te llame la atención Un visitado Comedor Sala de profesores Aula de primero A Aquí es donde estoy Vale Pues parece que tengo que ir Sí o sí A uno de los sitios Así que venga Vamos a ir A ver que se cuenta Mencía Ah mira Ahí está Sajita También Qué pelos me lleva La Sajita Muy bien Campeona Mencía Te dejo que te encargues Tú entonces No tenía ni que pedírmelo Qué emocionante Espero que todo vaya bien Hasta luego Ah Disculpa Vale No habla conmigo Ni siquiera se presenta Ni nada Qué mal educada La tía está Anda Florian Parecía alguien importante Es que lo es A que se nota la legua Por algo la llaman la super Tiene tanta fuerza Clase y presencia Es el espejo En el que me miro Bueno chica Y no solo yo Seguramente cualquier entrenador Pensará lo mismo Por cierto ¿Recuerdas lo que te he preguntado Antes en clase? Has dicho que tu objetivo Es convertirte En un entrenador Fuertísimo Ay perdón He costezado ¿Verdad? En tal caso ¿Por qué no haces como yo Intentas alcanzar El rango de campeón? No sé Pero bueno ¿Cómo puedes dudar Tanto con lo fuerte que eres? Los campeones No solo estamos A nuestros Pokémon No solo entrenamos A nuestros Pokémon También cautivamos Al público Con los combatazos Que nos marcamos Somos la Florinata De los combates Pokémon Así te lo digo Si logras demostrar Tu fuerza en la Liga Pokémon Serás un campeón Con todas las de la ley Para obtener este rango No basta con asistir a las clases Tienes que superar Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon Y hacerte con sus medallas Y por si fuera poco Después Tienes que presentarte a una prueba Aún más chunga El examen de campeonato Eso sí Si logras aprobarlo Te sentirás como un auténtico campeón Porque es Lo que serás Es una distinción Que te da muchísimo caché Te lo aseguro El sueño de todo entrenador Ya sé que está mal Echarse flores Pero Yo logré el rango de campeona Durante mi anterior Busqueda del tesoro Ah A lo mejor aún no sabes De qué va esto del tesoro Pero te lo explicarán Dentro de poco Es un proyecto Muy pero que muy especial La anterior se celebró Al poco de iniciar el curso Sandremos de aventuras Fuera de la cadena Y podremos aprender Mucho por nuestra cuenta Además de pasarlo en grande Ahora que caigo Puede que esa experiencia En sí que viví Yo fuese el verdadero tesoro En plan Metáfora y tal Vale Bueno Fijo que guiarte Me ayuda a mejorar A mí también Florian Voy a registrar En tu aplicación mapa Donde están todos los gimnasios Por si las moscas Ajá Se han marcado las ubicaciones De los gimnasios Pokémon en el mapa Travesía de la victoria Vale Ahí está Piénsatelo bien Ajá Vale Pues ¿Dónde quieres ir? Vale Solo puedo ir al comedor Vamos a seguir un poquito más A ver que se cuenta este Damián Que está por aquí ¡Oh! Aquí estás ¿Te acuerdas de mí? No caigo A ver qué dice Pero bueno Si te di la Pokémon especial Para Miraiadon No me digas Que se me olvidó presentarme Bueno Pues me llamo Damián Tú no hace falta Que me digas quién eres Lo sé de sobra Florian, ¿verdad? Has hecho buenas migas Con la delegada, ¿no? Eres la comidilla De la academia Mira que no suelo pisar La academia Pero con tal de conocer Al famoso estudiante nuevo Hoy he hecho una excepción Necesito que me prestes tu fuerza Para algo muy importante ¿De qué se trata? Veo que te pica la curiosidad Muy bien A lo mejor te sorprende Pero aquí donde me ves Soy todo en bocinillas Me encanta ir de picnic por ahí Y llevar mi propia comida Ahora mismo estoy investigando Recetas sanas Para hacer que los Pokémon Se sientan mejor Y en un libro Descubrí hace no mucho Y en un libro Que descubrí hace no mucho Encontré información La parte interesante Vale, es el libro Púrpura Creo, ¿no? Leí que hay unos condimentos Capaces de curar Todos los males Las especias ocultas Existen cinco en total Si se pulverizan Basta con una pizca Para beneficiarse De su alto contenido nutritivo Y mejorar el flujo sanguíneo Incluso retrasan El proceso de envejecimiento Y refuerzan el sistema inmunitario También dice que solo se pueden encontrar En Paldea Y que son una auténtica rareza Lo malo es que están custodiadas Por unos Pokémon Llamados dominantes Por lo que Hacerse con ellas Será todo un reto Esos dominantes Puede que sean como este A ver Ah, vale Es este Pero este es un poco avanzado, ¿eh? Los monstruos del Área Cero El Área Cero Estaba poblada por criaturas De aspecto muy peculiar Conforme descendíamos La duda se acrecentaba En nuestro interior De si aquellos violentos Y pequeños seres Eran o no Pokémon Una de esas bestias Hirió gravemente A un miembro de la brigada Por lo que Nos vimos obligados A retroceder Vale Uno de mis compañeros Tuvo la gran suerte De tomar esta fotografía fortuita A pesar de las similitudes Con el Pokémon Donphan La textura de la piel Y su manera de rodar No concuerdan Lo cual me hace pensar Que se trata De otra especie distinta Su aspecto Me recuerda Al de una rueda de hierro Vale Si pudiese Iría yo solo Pero los combates Pokémon Se me dan fatal Tampoco tengo amigos Con Pokémon fuertes Y sinceramente Preferiría No recurrir a la delegada Es un poco Pesada Ahí es donde entras tú Necesito que me eches una mano No Espera, espera No hace falta Que me respondas ahora mismo Por ahora te voy a marcar En el mapa Los lugares Donde parece que se encuentran Los dominantes Vale Chulo su móvil Ahí con Con esos dibujitos Vale Ahí están Los dominantes Senda legendaria Ahí está La segunda aventura Aún no hay más detalles Que tengo que contarte Pero eso será La próxima vez Que nos veamos Mientras tanto Toma esto Como gesto De buena fe Vale Un saquito De polvo estelar Bien Eso Se vende Y ya está Consultalo con la almohada Vale Se ha alargado Y bueno Pues llevamos ya Bastante tiempo grabado Así que yo creo Que es buen momento Para ir dejando el vídeo Sin entretenerme más Espero que os haya gustado Este capítulo Cuántos diálogos ¿No? Podéis dejar un like Si queréis Si no queréis No Y nos vemos Pues en próximos vídeos Así que Hasta la próxima Adiós